Bienvenidos a otra entrega de Conectados con Ani Noa, mi nombre es Fenella Burgos y nuestra siguiente invitada es una hermana de comunidad, pertenecemos al mismo grupo de la Ciencia Luz, servimos también el Ministerio de Teatro, ella también pertenece al Ministerio de Música Chaday, con ustedes Mabel Reyes, hola Mabel. Hola, buenas noches a todos, un placer estar por acá. Cuéntanos quién es Mabel Reyes. Bueno, ¿quién es Mabel? Bueno, yo diría que una persona bastante tímida, que gracias al amor tan grande y la misericordia de Dios, ha podido hacer cosas que en verdad nunca pensé hacer y simplemente está abierta a esta voluntad tan hermosa que el Señor quiere hacer en mi vida. ¿Tienes alguna carrera universitaria? ¿Trabajas? Sí, estudio contabilidad, estoy en el décimo semestre en la UAS. Trabajo en una constructora como auxiliar de contabilidad y ahí vamos. Vamos. ¿Cómo fue tu vida de fe? Yo diría que la vida de fe es un proceso el cual iniciamos cuando tenemos ese encuentro con el Señor, cuando somos conscientes y reconocemos cuán grande es el amor que Dios nos tiene a cada uno de nosotros y que cada día vamos renovando, cada día vamos creciendo, cada día vamos encendiendo obstáculos, cada día nos hacemos más fuertes porque eso es el propósito de Dios, volvernos más fuertes y a la vez poder dar a conocer a los demás con nuestro testimonio de vida, que el amor y la misericordia de Dios es inmensa y que este camino, yo diría que no termina, sino que cada día vamos escalando, vamos avanzando un poquito más, aunque a veces también podemos retroceder porque somos humanos y muchas veces flaqueamos, pero lo importante es levantarnos y seguir adelante y pedirle a Dios que cada día renueve nuestra fe y poder crecer cada día un poquito más. Amén. Nosotras servimos en el Ministerio de Teatro Matías del Grupo Oración Saliluz. Cuéntanos tu experiencia dentro del ministerio. Bueno, en verdad fue para mí reto totalmente, porque en verdad nunca me imaginé pertenecer a un ministerio de teatro porque yo actuando como que no me veía. Pero justamente en una noche del ministerio, como que el Señor me hizo ese llamado a pertenecer a ese ministerio y en verdad ha sido muy hermosa la vivencia a través de la actuación. En verdad el Señor siempre se manifiesta y siempre nos utiliza como instrumento para manifestar su gloria y en verdad que es un honor que Él me utilice para manifestar su amor y su gloria. Amén. También vemos que tú tienes un don maravilloso que también es el canto. Tú eres la coordinadora, si no me equivoco, del ministerio de Chada y del Grupo Oración Saliluz. Cuéntanos de ese don tan maravilloso. Bueno, en verdad es algo totalmente maravilloso que en verdad como yo, para serme sincera, antes de pertenecer, de encontrarme así con el Señor y tener como ese deseo de servir, pues yo cuando estaba en mi casa, que cantaba, cantaba nada más cuando estaba sola. Si llegaba alguien, yo ahora no me callaba. Pero justamente cuando me invitaron a aportar a Nacer al Grupo de Oración, hablaron de que iban a impartir un taller de música para poder entrar al coro y luego al ministerio de música. Y desde que anunciaron eso, señores, de verdad que yo súper tímida que yo en mi vida hubiese tomado esa iniciativa por mis propias fuerzas, al sábado siguiente, ya estaba ahí a las cuatro de la tarde para mi taller de música, para pertenecer al coro. Y desde ahí fue algo totalmente hermoso, en verdad. Me encanta servirle al Señor a través de la música. Como se dice, una hora, dos veces. Y aparte de, es como darle un poquito de eso que tanto nos da y sentir como esa libertad y esa plenitud cuando estoy cantando para el Señor. La verdad es algo increíble. ¿Qué significa para ti el Grupo de Oración Salilus? Bueno, el Grupo de Oración para mí desde que inicié, porque justamente mi camino y mi encuentro con el Señor lo tuve desde que inicié a asistir al Grupo de Oración Salilus. Y siento que ahí más que un Grupo de Oración he encontrado una familia donde juntos nos ayudamos a crecer, donde cualquier situación, ya sea personal, ya sea espiritual, puedo compartirla libremente con mis hermanos y sé que voy a tener un apoyo ahí. Y en verdad es lo que me ha ayudado a permanecer, al ver tantas personas también que al igual que yo, aman servir al Señor. Y eso también motiva, porque cuando llegan a esos momentos que uno se siente como que ya quiere saltar a la playa de que ya no hay para más, el ver el entusiasmo, el ver el apoyo de los demás nos motiva a aumentar y a levantarnos nuevamente. Y también somos una familia que a pesar de las dificultades nos apoyamos unos con otros. Y si faltamos un sábado te preguntan, ¿por qué te faltaste el grupo? Entonces como que siempre hay como ese apoyo entre la familia del Grupo de Oración Salilus. Yo sé parte de tu testimonio, pero muchas personas que no te conocen no lo saben. ¿Podrías decir tu testimonio o parte de ese testimonio que marcó un antes y un después de Mabel? Ok, bien. Mi testimonio quizás para muchos dirán como que, en serio. Pero sí, mucho antes de yo ni siquiera pensar en pertenecer a un grupo de oración o congregarme a una iglesia, yo era una persona totalmente retraída, una persona que para hablar con alguien, para comunicar, era súper difícil para mí. Lo que más fácil para alguien era, para mí, si yo lo veía como que el fin del mundo. La verdad que sí. Para mí era lo más complicado, lo más difícil, porque se me dificultaba demasiado a abrirme con los demás, iniciar una conversación, conocer a alguien, ser dinámica, ser carismática. Es bastante que se me complicaba. Y para mí, el cambio más grande ha sido ese. O sea, como que poquito a poco, y no es que ya puedo decir de que, ah, no, yo soy la persona más interactiva, más estrovertida. Nada que ver. Pero sí ha sido un cambio, un giro, puedo decir casi de 360 grados, desde como inicié este camino hasta como estoy el día de hoy. Y sé que el Señor va a seguir haciendo grandes cosas. Y sé que voy a seguir mejorando cada día más. Pero en verdad ha sido maravilloso poder ir abriéndolo poquito a poco. Porque hay muchas veces que me pongo a pensar. Porque en verdad, como le digo, esto es un proceso. Que cada día vamos creciendo, cada día vamos mejorando. Y sin darnos cuenta, muchas veces miramos atrás y decimos, wow, pero en verdad que hay cosas que han cambiado. O sea, de verdad, el Señor es increíble. Y cuando Él nos llama, cuando Él nos encuentra, cuando tenemos ese encuentro con el Señor, el Señor hace grandes cosas y va mejorando cada día nuestra versión. Y nos hace cada día mejores. Yo no quiero terminar esta entrevista sin terminar que tú cantes con tu bella voz que Dios te ha dado un fragmento o una canción que marque o que marcó tu vida. Esa canción cristiana que cuando tú oras, tú te conectas con Dios. En verdad son muchas, porque no puedo decir que tengo una sola favorita. Porque son muchas, muchas canciones que son muy, muy sentimentales, muy espirituales. Y que cuando uno la canta, ¿verdad? Siente como esa conexión con Dios. Pero una de ellas se llama Es tu amor de Billy Goodman. Que siento que, aparte de, como que hace un poquito de reflejo a mi ser. O sea, como yo era antes y como el Señor me ha ido renovando, me ha ido cambiando. Y en verdad me encanta esa canción por eso. Y voy a cantar solo un pedacito más. Un poquito. Y dice así. Miro hacia atrás y veo como comienzo y como tu mano aquí me trajo. Con sinceridad no puedo comprender como he logrado mantenerme tanto y no he esmaiado. Pero ya no tengo que buscar entre mi verdad. Es tu amor que me sostiene. Es tu amor que me mantiene. Me ayuda a estar de pie y no caer. Es tu amor que me va a olvidar. La canción que me motiva a siempre recordar. ¿A dónde voy? Sí, Dios. Eres mi corazón. Amén. Amén. Hasta mi gran noche. Con ese espíritu angelical terminamos esta entrevista maravillosa. Espero que el testimonio de Mabel y su historia le haya impactado sus vidas y que Dios les bendiga. Es un honor. Hasta aquí, conectados con Aninoa. Mi nombre es Manuela Burgos. Sigan las redes sociales de Conectados con Aninoa para que no se pierdan ninguno de sus contenidos. Besos y abrazos. Dios les bendiga.